¿Qué pasa con los decididos? Las conclusiones que tiene que hacer el legislador Casadei, que no fueron presentadas todavía, él se excusó en octubre del 2017, pero claro, el Consejo de la Magistratura, esta es la primera reunión que va del año, ha suspendido varias reuniones y entonces recién ahora podemos avanzar en esta situación de avanzar con el sumario, pero no con el pedido de juicio político. Esto es lo que nos preocupa, por eso nosotros también planteamos que se propongan un plazo, que planteen un plazo, cosa que no han hecho, pero bueno, de todas maneras nosotros ya sabemos exactamente cuáles son los pasos. Ahora el doctor Casadei tiene que terminar de elaborar las conclusiones, supuestamente podría entrevistarse con testigos, tomar más pruebas, presentar el informe a todos los consejeros y ahí el Consejo de la Magistratura debiera convocar a otra reunión. Esto es importante que también la comunidad lo sepa, porque a veces las estructuras burocráticas que tiene el Poder Judicial, digamos, que hacen que a uno todo el tiempo le parezca que ya llega, pero no, hay que esperar un paso más. Bueno, hoy nos someten a un paso más porque durante este año no se han reunido y entonces llega hoy la decisión. Lo que nosotros creemos como un logro es que se avanza con el sumario, no se desestimó el sumario y eso para nosotros es importante.